Ignacio Guido Montoya Carlotto, nieto recuperado de la activista argentina Estela Carlotto, recuerda con cariño su origen como músico. Fui a Cornelio San Miguel, que quedaba cerca de donde yo vivía, y ahí encontré una banda tocando, que eran las bandas de típica característica, que tocaban un poco de todo. El acontecimiento de escuchar la música me pareció tan maravilloso que me conmocionó, y a partir de ahí empecé a querer estudiar, y bueno, me mandaron a estudiar con uno de esos músicos que estaba tocando ahí, y ahí fue que empezó mi relación con la música, y no la abandoné nunca más. Hoy reinterpreta su afición por la música, entendiendo que es genética por el padre asesinado que nunca conoció. El pasado 5 de agosto, este querido profesor de música pasó a ser el nieto 114, recuperado por la organización humanitaria Abuelas de Plaza de Mayo, que preside Carlotto. Un descubrimiento que le trajo una avalancha de cambios personales, y también profesionales. A veces da la impresión de que hay pocas salas para tocar, y ahora, bueno, esas pocas salas están reservadas a veces a algunos artistas, y a veces uno no llega, entonces ahora a partir de esta irrepentina, y esta irrupción, esta notoriedad, digamos, permite de alguna manera acercarnos a hacer esa música en más lugares, lo cual para nosotros presupone una gran alegría, porque es lo que siempre quisimos hacer, y es una manera de seguir haciendo esa música, por la que venimos apostando hace un montón ya. Criado por humildes peones de campo para formarse como artista, tuvo que recorrer un camino que por momentos parecía imposible de transitar. Las escuelas técnicas acá tienen esa posibilidad, te dan un título como si fuera un bachiller, pero nada más que una orientación en construcciones. Y bueno, en ese momento, en la década del 90, no se construía nada en Argentina, entonces, bueno, eso me ayudó a plantearle, decirle, bueno, de última, si me voy a morir de hambre, me voy a morir de hambre haciendo lo que me gusta, y no en algo que no me gusta. Se empeñó en estudiar música sin saber que al recuperar su verdadera identidad, descubriría que su padre era baterista, su abuelo paterno saxofonista, y su abuelo materno, también llamado Guido, un amante del jazz.